Se acuerdan que hace más de un año estuvimos hablando de un juego PVZ plataformero sobre acción y aventura, y al final el proyecto fue cancelado, pero como había poca información solo hablamos de un artículo de Levelop hablando de la noticia. Pues hoy hemos recibido nueva información por parte de un video que subió IEGN, donde se nos revela el título del proyecto, Arte Conceptual, Gameplay y mucho más. Yo cuando vi esto dije, a la chingada, pero para ya no extender esta parte, vayamos a lo interesante, porque estoy muy emocionado. Plantas vs Zombies Proyecto Hot Tub, nombre de este misterioso juego que vemos, que estaba en una fase muy avanzada de producción. Todo comenzó en 2015, cuando IEG le ofreció a PopCap Vancouver, la oportunidad de crear algo nuevo para la franquicia a un nuevo nivel, después del éxito de Garden Warfare, por lo menos unas 30 personas estuvieron en el desarrollo, muchos de estos desarrolladores se veía que amaban a la franquicia, pusieron el proyecto en marcha, y por fin, se les ocurrió un juego de acción y aventuras que conocemos como Hot Tub. Pasamos al arte conceptual, y como primera imagen tenemos a Eddie, uno de los protagonistas quien forma un vínculo amistoso con un lanzaguisantes, a su alrededor vemos que están siendo rodeados por los zombies, estos llegaron a invadir Niagaraville durante las vacaciones de verano de Eddie y su hermana. Hasta vemos al Dr. Zombos controlando un robot gigantesco de metal, pues Eddie y Pissuder se cruzaron para derrotar a Zombos, pero quedan atrapados en una trama de viajes en el tiempo. Eddie y su equipo, viajarían en distintas líneas del tiempo que ya hemos visto en PVZ2. Por el salvaje oeste, una isla pirata. El futuro lejano. Mientras tanto, Tessa tomaría la iniciativa en una parte del juego ambientada en la Edad Media. Todo esto para derrotar al Dr. Zombos y a la invasión zombie, y traer nuevamente la paz a la ciudad de Niagaraville. Por otro lado, vemos una sección del juego, donde está Tessa junto a una girasol, en lo que parece ser un bosque teneroso muy oscuro, ellas dos muy asustadas por los zombies que están a su alrededor. Quizás estas dos también formaron un vínculo como Eddie y el lanzaguisantes, pero su papel en la historia no fue tan desarrollado como el de Eddie. Así, curioso, el juego también trataría temas de familia y amistad. La creciente amistad del lanzaguisantes y Eddie sirvió como núcleo importante del proyecto Hot Tub, sin embargo en el transcurso iría haciendo equipo con otras plantas según las hojas de conceptos, por lo que el lanzaguisantes no sería el único compañero de Eddie en esta aventura. De lo más interesante a resaltar, es el gameplay del juego, que sería similar a un Tarchet, pero en combate más a Batman Arkham Knight. Cuando Eddie salta de un lugar alto, sujeta al lanzaguisantes de las hojas como planeador, las habilidades de corto alcance se podrían combinar muy bien con el movimiento de Eddie para realizar combos dañinos contra los zombies. La girasol también sería nuestra compañera de aventuras, y ayudaría iluminando lugares oscuros. Y una planta carnívora que ataca cuerpo a cuerpo pero un poco más lento, que también nos ayudaría a trepar lugares colgándote de esta, así como un gancho. Y se preguntarán, ¿por qué este juego fue cancelado? Pues verán, en aquel tiempo cuando estaban desarrollando este juego, también se estaba desarrollando un título de Star Wars, al cual se le llamó Proyecto Racta, por parte de Visceral Games, pero como este estudio cerró en octubre de 2017, EA y mandó a PopCap Vancouver a seguir trabajando en el proyecto de Star Wars, por lo que tuvieron que cancelar el proyecto Hot Tub, pero al final ese juego de Star Wars igual fue cancelado. Que mal, un juego de PvZ tuvo que morir para darle vida a otro juego que también murió. Todo en el desarrollo de Hot Tub iba bien, no había problemas en el presupuesto, ni el tiempo de producción, hasta tenía una fecha de salida para finales de 2017, pero bueno, ya sabemos que pasó. Y así es como terminamos este video. La verdad muy interesante toda esta información, que hasta YGN un sitio web estadounidense de videojuegos y medios de entretenimiento, decidió investigar más acerca de este proyecto, que como ya dije la info era muy escasa, y yo que pensé que ya no había más información aparte del arte conceptual, del cual ya hice un video y te lo dejo en la descripción por si lo quieres ver. Nunca me esperé que hubieran cancelado un juego de ese calibre, y más aún estando en una fase de desarrollo muy avanzada, al ser un shooter muy grande para consolas, pobres, cancelaron un juego para que el otro siga en desarrollo, pero ni así, también fue cancelado antes de que se lanzara. Pero ya para despedirme, dime, te hubiera gustado probar este juego y que siguiera existiendo, pero lo dudo, proyectos así ya no regresan, o quien sabe todo puede pasar, bueno eso creo jeje. Nos vemos hasta la próxima, y adiós.